Hola Cracks, sean bienvenidos a Viralcito, no olvides suscribirte a este canal. La empresa de petroleos mexicanos Pemex presenta su mejor nivel de exportación de combustible. Los datos de la petrolera mexicana muestra que la mayor capacidad eficiente de proceso en sus refinerías ha resultado en un incremento en la producción de combustible para el transporte, lo cual se ha incrementado en un 125%. Pemex sigue siendo el principal contribuyente de combustible. El combustoleo se mantiene como el producto de mayor producción por parte de Pemex, con un promedio de 291.2 mil barriles por día, que da un incremento y mejoría de la calidad. Pese a todo el conflicto que pasa en México, hay países que quieren aliarse con México ya que se está convirtiendo en potencia mundial y tener así muchos beneficios. Tal es así que te traigo la declaración de la prensa boliviana en el que sueñan que México puede exportarles de su combustible. Escuchemos. Cuando el diésel que nosotros pedimos para Bolivia no sale más caro porque ya no se produce en ningún lado. Son pocos los que lo producen. Deberíamos tener una norma euro 6 que no sale más barato. Y si liberamos las importaciones sin impuesto, está seguro que los privados te van a traer diésel al mismo precio que ahorita, que es gris, que es subsidiado. Y sin ofender, la mejor ayuda que tendríamos los bolivianos es ponernos el ejemplo de México. Tienen a Pemex. Pemex hizo una transformación industrial. Presentó de nueva cuenta el incremento más importante entre sus subsidiarias, tanto en el número de lesionados como en los indicadores de frecuencia y gravedad, con 46 trabajadores no lesionados, con lo que al llegar al 2022 esta cifra aumentó 26% para la subsidiaria. Y así aumentó su exportación. Se imaginan que esta empresa llegue aquí a Bolivia. Con esto solucionaríamos la escasez de petróleo, ya que ellos tienen la tecnología para el refinamiento, porque yo he cotizado diésel en el mercado internacional. Un citero, 35 centavos de dólar para Anaguá, en el puerto, y me dijeron tanto, ok, 15 centavos más de dólar, puesto Santa Cruz. Esto es el precio que se está vendiendo, pero un diésel de primera calidad. ¿Por qué hablamos de subsidio? El petróleo ha bajado ahorita. Sí. Entonces no es que son esos precios. Entonces si vos miras las compras, cuando el petróleo estaba así y comprábamos a 750 dólares del metro público, el petróleo está en 86 y no es lo mismo, no, pues hay algo mal, ¿no? Así es mis amigos, como estamos viendo el día de hoy, hay países que rompen relaciones con México y pierden un aliado muy fuerte. Pero por otro lado, hay países como Bolivia, que quieren aliarse y tener a México como un exportador para su país, ya que en Bolivia hay una escasez de petróleo y no ven las horas para que ellos puedan tener un convenio con México. Y bueno amigos, eso fue todo por el video de hoy. No olvides suscribirte para seguir informándote las últimas noticias de México. Hazme saber tus impresiones en la cajita de comentarios aquí en Virancito. Hasta la próxima.